La policía hoy, Beto. ¿No? Sí. ¿Ahí? Le digo, ¿qué pasa, oficial? Me dice, sople acá. Le digo, pero eso es una empanada. Bueno, está caliente. Va a estar en... Rodríguez, ¿no? Después lo contamos, Rodríguez. Dale. Bueno. Ya vendamos, vendemos, ¿no? Sí, sí, dale. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué trajiste?